Muy buenos días con todos los El mismo que está siendo transmitido por nuestra página oficial de Facebook Centro de Estudio de Derecho Tributario USMP Este primer congreso se está llevando a cabo desde el sábado 8 de agosto hasta el 3 de octubre del presente año En el horario de 10 a 11 de la mañana Este evento cuenta con la participación de destacados profesores y profesionales del derecho tributario En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la participación del doctor Martín Mantilla Hidalgo Quien es abogado de la Universidad de Lima Magíster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima Con especialización en Tributación por la Facultad de Contabilidad de la misma Casa de Estudios Egresado de la maestría en Administración de Empresas por la Universidad San Ignacio de Loyola UCI Ha sido funcionario de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT Por más de 14 años y consultor externo en diversas entidades públicas Actualmente es socio del área tributaria del estudio Galvez y Dolorier Abogados Sociedad Civil Responsabilidad Limitada GID Abogados Con experiencia en consultoría y patrocinio en procesos tributarios Tanto en sede administrativa como ante el poder judicial Planificación fiscal y due diligence Docente en la maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional de la Universidad San Martín de Corres Asimismo contamos con la participación del doctor Lorgio Moreno de la Cruz Que a lo largo de este congreso hará las veces de moderador Además al finalizar la ponencia seleccionará las preguntas que ustedes consignen en los comentarios A fin que nuestro expositor tenga la gentileza de absorberlas Se les pide a todos los presentes realizar sus preguntas media hora después del inicio de esta ponencia Nos es muy grato informarles que el pasado sábado 22 de agosto Se publicó nuestra revista Tributo En esta primera edición se aborda el tema de procedimientos y fiscalización tributaria Nuestra revista la pueden encontrar en nuestras redes sociales Pues bien queridos amigos Dejo en uso de la palabra al doctor Lorgio Moreno A fin que nos brinde unas palabras para el inicio de esta ponencia Por favor doctor Lorgio Bueno, buenos días Solamente agradecerles por el seguimiento a este congreso Y dejar el uso de la palabra al doctor Martín Mandilla Con amplia experiencia en materia tributaria Específicamente en defensa Que nos va a tratar el día de hoy Sobre las notificaciones y los medios de prueba Adelante Martín Muchas gracias por estar con nosotros Buenos días Muchas gracias Lorgio Muchísimas gracias al CDTRI por esta oportunidad Por haberme invitado a participar de este interesante evento Con muchas ganas de compartir algo de mi experiencia Y de absorber las consultas que tengan a bien formular al final de la exposición Espero que todos los que en este momento están acompañándonos Encuentren bien de salud Al igual que sucede queridos Hay que cuidarlos mucho en estas circunstancias tan particulares que vivimos El tema que me toca hoy Tiene que ver con la notificación de los actos administrativos efectuados De acuerdo al código tributario Así como la actuación y el tratamiento de los medios probatorios Dentro del procedimiento contencioso administrativo Voy a proceder a compartir mi pantalla para que podamos iniciar la exposición Muy bien Empecemos El primer tema Se denomina forma, efectos y valías de los actos de la notificación ¿Qué es la notificación? Empecemos con unas nociones muy básicas y generales Que nos permitirán un poco introducirnos a la materia Específicamente Existen muchas definiciones de lo que es notificación En el ámbito común Acudiendo a la ayuda de las definiciones de visionario En la área de la academia española Notificar significa comunicar formalmente a su destinatario Una resolución administrativa o judicial Es una acepción que se puede aplicar a todo tipo de notificación En cualquier contexto Procesalmente hablando Nuestro código procesal civil En su artículo 155 Señala que el acto de la notificación Tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados El contenido en las resoluciones judiciales Ya tenemos dos elementos en común En ambas definiciones La comunicación y la puesta en conocimiento Acercándonos ya un poco más A lo procesal tributario Tenemos la definición de Carlos María Fuelco Que señala que la notificación Es un acto de la administración tributaria Que consiste en llevar a conocimiento del contribuyente O responsable Un acta de constatación Un requerimiento O bien una resolución administrativa Mediante la utilización De la forma legalmente establecida Aquí entramos ya a un elemento adicional Que tiene que ver con la formalidad La formalidad es muy importante Para fines de la notificación De los actos de la administración En materia tributaria Como lo veremos En las siguientes diapositivas Por ejemplo Teniendo en cuenta Esta interesante definición Que plantea la defensoría Del contribuyente Y de usar el danero El inicio de la eficacia De un acto administrativo Está supeditado Que este haya sido Notificado Con arreglo a ley Ya que esto tiene que ver Con el respeto Al debido procedimiento Al debido proceso Consagrado constitucionalmente Que a su vez Que se extrae De la definición Que tienen a la vista Tiene respaldo A la reiterada jurisprudencia Del Tribunal Constitucional Y tiene su base En el derecho De defensa Del contribuyente El Tribunal Fiscal A su vez Señala que Los actos administrativos Son comunicados A los interesados Por medio De la notificación Que constituye Una técnica Solemna y formalizada Dado que constituye Una actuación Mediante sujetos Encargados Que atestiguan La entrega De la copia Escrita de un acto La notificación Por tanto Permite Poner en conocimiento Del administrado El contenido De los actos administrativos Que afectan Sus derechos Obligaciones O intereses Dotándoles De eficacia La eficacia Pues Nace Con la notificación Debidamente Efectuada En buena cuenta Un notificador Autorizado Por la administración Tributaria Puede comunicar Debe comunicar A un contribuyente El contenido De un documento A través De la entrega Del mismo Este hecho Genera un vínculo Entre el contribuyente Y la administración Que se articula A través De este acto De notificación Ello permite Que el acto Cobre eficacia Porque el acto Produce efectos Jurídicos En la realidad El contenido Del mismo Se exterioriza Y causa efectos En el administrado Por ejemplo Una resolución De cierre En el local Alguna vez notificada Surta efectos Y este defecto Se ve Materializado En el inicio Del conjunto De un plazo Para inclinar Y si no lo hace Al vencimiento Del plazo O en la fecha Prevista En el acto Se ejecuta El cierre El establecimiento Se materializan Entonces Las decisiones Que contienen El acto Administrativo En la realidad Esa es la eficacia En el acto Asimismo ¿Por qué Otorga La proyectibilidad Porque permite Al administrado Conocer y revisar Las acciones A fin de ejecutar A cumplir Los mandatos Contenidos En los actos Notificados Y la proyectibilidad También va del lado De De la administración Como garantía Porque A uno le permite Saber Qué viene Cómo va a actuar La administración Respecto de Finalmente En la notificación Constituye un derecho Y una garantía Para el ejercicio Del derecho De defensa Del administrado En el marco Del principio Del debido Procedimiento Esto es fundamental Para darle Legitimidad A los actos De la administración Que la contraparte De que el administrado Esté debidamente Notificado Y conozca Las consecuencias De los actos Que le han sido Puestos En conocimiento De ahí La importancia De la notificación Es gravitante Para resguardar Tanto los derechos De la administración Como del administrado Tengamos en cuenta Adicionalmente Algunos aspectos Importantes Antes de introducirnos Un poco A la literalidad De las normas Que sobre notificación Contiene el código Tributario En primer lugar El acto de notificación Es distinto E independiente El acto administrativo Notificado Recordemos pues Que Primero se emite El acto administrativo El cual Es válido Desde su emisión Pero estos No son defectos Hasta que no es Notificado Por tanto La declaratoria De nulidad De un acto De notificación No supone La notificación Perdón La declaración De nulidad Del acto Notificado Son Examentos Diferentes Uno es el acto Que tiene vía propia De su emisión Y el otro acto Es el de notificación Que le da Eficacia La prueba De la debida Notificación Corresponde A la entidad Que notifica Y ello es así Porque en salvaguarda Del derecho De defensa Del administrado Es común Que este Señale Argumente La violación De sus derechos Al no haber sido Debidamente notificado Le corresponde A la administración Entonces Probar la notificación Correcta Y es por eso Que las normas Sobre notificación Exigen Tanta solemnidad Tanto detalle En el cuidado De las formas Al momento De notificar Además La notificación Es válida Si se efectúa En hora O día Inhábil Un feriado Puede existir Una notificación Teniendo en cuenta Que los efectos De manera general De una notificación Se producen A partir del día Siguiente hábil De efectuar La notificación No se transfieren Los derechos Del contribuyente Una vez Cuando se efectúa La notificación En día Inhábil Y además En principio Según el Código Tributario La notificación Debe efectuarse Dentro de los primeros 15 días hábiles Contados Desde la fecha De emisión Del acto Notificado Sin embargo Esta La inobservación De esta Disposición No acarrea La anulidad Del acto De notificación De ser así Casi todos Los actos Que se emiten En instancia De la administración Tributaria Serían Todos los actos De notificación Serían nulos Porque Es poco probable De recibir En mi domicilio fiscal Un acto Que he emitido Hace 15 días La carga De trabajo Que tienen Los agentes De notificación Lo puede hacer Muy difícil Aunque no imposible En fin Vamos al código Tributario Entremos a La materia Específica Vamos A partir de este momento Vamos a referirnos A los tipos De notificación Que contempla El código Tributario Y Dadas las Limitaciones de tiempo No vamos a Detenernos en todo No vamos a poder hacerlo Pero Vamos a detenernos En el inicio De aquellos tipos De actos De notificación Que puede tener Alguna relación Particular En función A la Jurisprovencia Que se ha Dictado Respecto De este A lo largo De los años Si Si Pretendiéramos Abarcar toda La materia Y todos Los aspectos Controversiales Probablemente Sería Bastante Insuficiente El tiempo Que tenemos Hoy día Pero Comencemos El artículo 104 El código Tributario Establece Que la notificación De los actos Administrativos Se realizará Indistintamente Por cualquiera De las siguientes Formas Y de arranque Yo ya tengo Una observación En esta Primera Acepción Y es que No es Que se pueda Notificar Indistintamente Por cualquiera De las formas Que se establecen En el artículo 104 del código Tributario De ser así Cuando yo quiera Como administración Tributaria Podría notificar Una resolución Una resolución De intendencia A través De acuse De recibo A través De mensajero En el domicilio Fiscal del contribuyente O mandar a publicarle En la página web De la administración O en el peruano No es así Cada forma De notificación Tiene su justificación Y tiene sus requisitos Y formalidades La primera forma De notificación Es por correo Certificado Mensajero En el domicilio Fiscal del contribuyente También tenemos La notificación A través De sistemas De comunicación Electrónica La cual En vista De la situación Actual En los últimos meses Ha cobrado Una particular Vigencia No solamente En el estamento Tributario En todos los estamentos De la actividad Pública Incluyendo El poder judicial Además Se puede notificar Vía constancia Administrativa En las instalaciones De la administración Cuando el contribuyente Se apersona A ella Por cualquier razón También puede efectuarse La publicación De los actos De la administración En la web De la administración Tributaria Es una modalidad Que se utiliza Por ejemplo Cuando El acto administrativo Afecta A una Comunidad De contribuyentes Y es básicamente Por ejemplo Para declarar Deudas de recuperación Onderosa Onderosa Saludosa No se le ejecuta No se le hace Un perjuicio Al contribuyente Que deba ser Contestado O atendido Sujeto A un plazo También hay otros Casos especiales Que es cuando Los contribuyentes Ocurren En hechos Que los hacen calificar Como no hallados O no habidos Y finalmente Está la notificación Por cédulo En esta exposición Daremos importancia A las formas De notificación Que están Chacadas Por un tema De tiempo Y además Porque entiendo Existen los temas Más interesantes Para efectos De esta exposición Comencemos Con la notificación Por correo Certificado O mensajero Esta En principio Se ejecuta Siempre En el domicilio Fiscal Del contribuyente Tiene que Extenderse Un acuse De recibo O una Certificación De la negativa A la recepción Siempre y cuando Quien interactúa Y con el notificador Sea una persona Capaz Un niño Entonces No puede ser Notificado Aun cuando Se encuentre En el domicilio fiscal Del contribuyente A través De la notificación Por correo Certificado O mensajero Es válida Válida La notificación En el domicilio fiscal Declarado Por el contribuyente Mientras este No sea modificado Entonces es responsabilidad Del contribuyente Mantener actualizados Sus datos En el RUC Sobre el domicilio Porque Si él se va Del domicilio fiscal Declarado Y no actualiza Los datos La zona Podrá Declarar Notificar Los actos Administrativos En dicho domicilio Aunque él no esté presente Y haya cualquier Otra persona Capaz Y si no toma Conocimiento De los hechos Que se le notifiquen No será responsabilidad De administración Sino Debido a su falta De diligencia Además El artículo 104 Inciso A Establece Una serie De formalidades Que debe Tener el acuse De recibo Que ustedes pueden Visualizar Una de ellas Es por ejemplo Que se deben Especificar Los datos De identidad De quien Se recibe La notificación En esta resolución De tribunal fiscal Vemos un poco Cuál es la justificación De que se pueda Notificar Mediante la negativa A la recepción Y el tribunal fiscal Señala que la certificación De la negativa En la recepción Como modalidad De notificación Produce la presunción De conocimiento Del acto administrativo Por el destinatario De la notificación Con la finalidad De impedir Que éste realice Actos de obstrucción Al momento De recibir Sus comunicaciones Que impidan La actuación De la administración Sin duda Busca Conceder Una ventaja A la administración Que le permita Pasar por alto Todas aquellas medidas Que el contribuyente Notificado Podría llegar a cabo A fin de No recibir el acto Muy sencillo Sería Abstenerse Simplemente De recibir el acto Afirmando Que se niega A hacerlo Y si no hay Una regulación Que permita notificar A través de este mecanismo Se entorpece Se frustra Se suspende O se interrumpe El procedimiento Administrativo Que es lo que Se busca impedir Por otro lado En la resolución El tribunal fiscal Que tienen a la vista Se evidencia La necesidad De que los actos De notificación Efectuados Por el curso De recibo En el domicilio fiscal Sean solemnes Y no exista Ninguna Irregularidad En el acuse De recibo Que pueda suponer Una duda Sobre el cumplimiento De las formalidades Por ejemplo En esta resolución De tribunal fiscal Se señala Que para efectos De la notificación A través de negativa De la recepción De la resolución El notificador Deja constancia De que acudió Dos veces Al domicilio Y que no encontró A nadie Porque estaba cerrado Y que en la tercera visita En el acuse de recibo Si no en la parte trasera Se duda De la ejecución De la adecuada Notificación del acto Por tanto Se declara fundada La queja En este caso particular Vamos ahora A la notificación Por sistema De comunicación Electrónica Mecanismo Modalidad Que está en moda Hoy por hoy Es absolutamente Indispensable Contar con ella Para poder notificar Los actos administrativos Por la situación Que todos conocemos Y lo más importante De este acto Es que es necesario Que exista Un mecanismo Que permita Confirmar La entrega De la notificación Al destinatario De otra forma Se vulnerarían Flagrantemente Los derechos Del administrado Además De acuerdo Al sistema De notificaciones A la regulación Que el código Tributario Establece sobre ellas Se indica Que esta notificación Se considerará Efectuada El día hábil Siguiente A la fecha En depósito Del mensaje De datos O documentos Y al leer Esta definición Me acuerdo mucho De lo que se ha regulado Sobre la materia En el Poder Judicial Hoy por hoy El Poder Judicial Ya notifica Como todos saben A través del SINOE El sistema De notificaciones De notificaciones Electrónicas Y tiene regulada Expresamente Una norma Donde establece Que se considera Que comienzan A computarse Los plazos A partir del Segundo día hábil De la notificación Es parecido A lo que dice El código tributario Fíjense La notificación Se considerará Efectuada El día hábil Siguiente Siguiente A la fecha Del depósito Del mensaje O documento No dice Que surgirá Trotirá efecto No dice Que cobrará eficacia El acto Dice que se considerará Efectuada La notificación El día hábil Siguiente A la fecha Del depósito La regla es Que la notificación Se considere Efectuada El día De la entrega Acá Corre un plazo más Y quiero que tengan En cuenta Esta idea Porque más adelante Vamos a ver Un problema Por su parte Siguiendo la línea De notificaciones Electrónicas Y de que el código Tributario Establece que tanto El tribunal fiscal Como la SUNA Deben realizar Las acciones Pertinentes Y reglamentarias Para regular La notificación Electrónica El tribunal fiscal A través de la Resolución De presidencia 04-2020-EF Actualizado En la regulación Sobre el sistema Notificación Electrónica Ahora Todos saben Que para presentar Un recurso De aplicación Una queja O cualquier acto Imprimatorio Al tribunal fiscal Que deba resolver Que sea competencia Del tribunal fiscal Es necesario Suscribirse Al sistema De notificaciones Electrónicas De esa entidad Entonces ya va Caminando En esa dirección El tribunal fiscal Por su parte La SUNA También desde 2008 Ya tiene regulación Sobre la notificación Por medios electrónicos A través del buzón De la clave de sol En ese caso Si existen Algunas excepciones Tratándose De requerimientos O resoluciones Codativas Que sostienen Efecto Al momento De su recepción En los cuales No deberían No deben No se notifican A través de este sistema Recuerden que al comienzo Hablábamos Sobre la importancia De acreditarse En la recepción De la notificación Fíjense Lo que sostiene Este párrafo Evidentemente Una notificación Que no permita Confirmar la notificación Del acto administrativo Que se presenta Notificar Como es el caso Del correo electrónico Constituye una vulneración Al derecho Que se produzca Una notificación Que permita Conocer efectivamente Con el contenido De los actos administrativos Vulnerándose De este modo El derecho Al debido procedimiento Administrativo Cita De profesor Mío César Dambas Valer Importantísimo Entonces Que al momento De formular Constituir O implementar Los mecanismos De notificación Electrónicos Se puede acreditar Que la notificación Ha sido Depositada Recibida En el lugar En el buzón O en el mecanismo Del contribuyente Por eso es que La SUNAR Ha regulado Al respecto En esta resolución De superintendencia Y establece Que la notificación Electrónica A través de su depósito La notificación Sol Se debe registrar La fecha Del depósito El sistema Debe permitir Que se registre La fecha Del depósito La notificación Se conseguirá Efectuada Al día siguiente Bueno, eso lo vimos Anteriormente Entonces, muy importante Para salvaguardar El derecho Del contribuyente Que se pueda Que el sistema Que simplemente Permita acreditar La fecha Del depósito Casos especiales No habidos O no hallados En primer lugar Un no habido O no hallado Puede ser Notificado Personalmente Pero para ello Primero Que esté debidamente Acreditada Su condición Y esa notificación Se puede Efectuar Donde se le ubique Donde se le ubique Si es persona natural A él Si es persona Jurídica Su representante legal Incluso permite Ubicado El contribuyente No habido Notificársele Dejando constancia En el acusado De recibo De la negativa En la recepción O entonces Un no habido No solamente Notificado Por publicaciones Sino también Si se le encuentra Se le puede notificar No se le ubique Y aquí está El caso De la notificación El no habido Evidentemente Es notificado A través De la página web De la Sunar O a través De Un diario Sea aquel Encargado De los servicios Podiciales O uno De mayor circulación Ustedes tienen A la vista Los requisitos Que debe contener Esa publicación Respecto De la publicación En esos medios Dado que En principio No se tiene Constancia De que No habido No hallado Que lea La publicación La solidaridad Es extrema En el caso Que está planteado En la RTF Se efectúa Una notificación A un supuesto No habido No hallado Pero sin embargo De la revisión De los medios Probatorios Que se actúan En el expediente El tribunal fiscal Verifica que no se advierte Documentación alguna Que acredite Los motivos Que justificaron Que a la recubrente Se le diera La condición De no hallada Y posteriormente La de no habida Y eso es así Porque El regreso supremo 041 2006 EF Establece un procedimiento Para esos fines ¿No? En primer lugar Para que sea Declarado Un contribuyente Como no hallado Tiene que haberse Intentado La notificación Por mensajero En su domicilio fiscal Al menos Tres veces Cumplido Ese requisito Adquiere la condición No hallado Y luego Del requerimiento Que la administración Efectúa Para que este señor Sussane Esa condición Si no lo hace En el caso establecido Recién Corresponde Considerarlo Como no ha habido Entonces Si eso no consta En los expedientes No puede Entonces Utilizarse Este mecanismo Muy garantista Fíjese lo que dice El tribunal Constitucional En esta resolución En el caso De la notificación Al contribuyente Que está siendo objeto De una fiscalización Tributaria Constituye una obligación Para la administración Tener certeza Absoluta De que este Ha tomado conocimiento De la existencia De dicho procedimiento Y para ello Atendiendo al caso Independientemente De lo que dispone El artículo 204 Del código Tributario La zona de ejercicio Razonable De su facultad Discrecional Reconocida legalmente Debe tomar Las medidas Complementarias Innecesarias Que le permitan Cumplir con tal Cometido De manera efectiva Es decir Garantizando El derecho Constitucional A la defensa Del contribuyente De ahí Que el tribunal Constitucional Considere Que una de las medidas Complementarias Que la zona Está obligada A tomar Es notificar También Un contribuyente En el domicilio Que consiga Su DNI Entonces Acá el tribunal Constitucional En defensa Del debido proceso Y de las garantías Que son Inherentes Al administrado Sale De la norma Sale De las reglas Del código Tributario Y Lo que dice es Oye Tú comenzaste Un procedimiento De fiscalización Del contribuyente Y tú ya viste Que no estaba ¿No? Y tú Realizaste todo El procedimiento A través De publicaciones Porque Lo consideraste No habido Pero Si tú ya sabías De esa situación Era recurrente Antes de iniciar El procedimiento Cobraza Partida Debiste O notificar Los valores Debiste Tener la diligencia Adicional En defensa Del derecho Constitucional A la defensa Y en uso De su facultad Discrecional De hacer más De ir un poco Más allá Y de notificar También En el domicilio Consignado En el DNI Contribuyente Es una Resolución Garantista Que Como les digo Sale de la regla En defensa De los derechos Del administrado Finalmente Está La notificación Por cedulón ¿No? Que se efectúa Si el domicilio Si el domicilio Está cerrado O estando abierto Hay un niño Por ejemplo No hay una persona Capaz El fedulón Se fija En la puerta Del domicilio fiscal Con pegamento Es una notificación Donde se indica Que los documentos Notificados Se están dejando Sobrecerrados Bajo la puerta Del domicilio El documento El acuse de recibo Que Acredita Este tipo De notificación Debe especificar Que ha sido Utilizado El mecanismo Del cedulón A defectos De llevar A notificación Del acto administrativo En este caso De particular El tribunal Fiscal Otra vez En defensa De la solemnidad De los actos De notificación Declara fundada Una queja Porque señala Que si bien Se encontró El domicilio Fiscal Cerrado La constancia De notificación Por cedulón No consignó El número Del documento Notificado Ni que Este haya sido Dejado En un sobre Debajo de la puerta Requisitos Que como hemos visto En la diapositiva Anterior Son formales Pero necesarios Para la validez Del acto Si no consta De ello El acto Es invalido Efectos De la notificación ¿Cuál es la regla General Que el acto Administrativo Sorte efecto El día siguiente De su notificación Por ende El día siguiente Cuando suerte efecto Se inicia El concurso De los plazos Y la regla Excepcional Es que Los actos Notificados Sorten efecto Al momento De su recepción De su recepción Pero está Este tipo De notificación Y los efectos De la misma Está reservada Para determinados Actos Por ejemplo Las resoluciones De embargo O mediados De las previas Los requerimientos De exhibición De libros Registros Y documentos Y las acciones De fiscalización De efecto inmediato Por ejemplo Un punto fijo Un arqueo De caja Un inventario Una inspección Que debe garantizar El funcionario De la administración En ese momento Para garantizar La verdad Material De los hechos Entonces La regla general Nos quedamos Sin esa idea Los actos Suplen efecto Al día siguiente Salvo las decepciones Que ustedes Tienen a la vista Recuerdo mucho Que en el ejercicio De esta prerrogativa Años atrás Cuando los contribuyentes Solicitaban Solicitaban La devolución De tributos En el día Que la administración Efectuada De la programación Del acto El auditor Acudía Con la notificación Del requerimiento En la mano Cualquier día Y en ese mismo momento Los notificaba Y exigía Que se exhibieran Todos los libros Y documentos Que se señalan Al requerimiento En ese momento Porque estaban Haciendo uso De esta prerrogativa Evidentemente Es poco probable Que sin un aviso Previo El contribuyente Tenga a las manos Toda la información En su domicilio fiscal Necesaria Para atender La solicitud De devolución Cuando no sabe Cuando va a llegar El auditor Si bien El código Establece Esa posibilidad Ya el tribunal fiscal Felizmente En muchos casos Ha tenido Cuidado En señalar Que tiene que Otorgarse Un plazo mínimo Al contribuyente Para atender La información Disponible Si no Está cometiéndose En un abuso Y ese plazo Puede ser Dos o tres días De acuerdo A lo que establece El código tributario Pero No es sano No es razonable Y no es Adecuado Que la administración Efectúe la notificación El mismo día Que va a hacer La revisión De los documentos Sustentatorios De la solicitud De devolución Del contribuyente No hace lo mismo Cuando va a ejercer Su facultad De fiscalización Que no tiene que ver Con un derecho Del contribuyente A solicitar Una suma De edición Fíjese Es que Un problema Que yo he detectado Tiene que ver Con la notificación Electrónica Y que fluyen Del propio texto Del código tributario Y de otras normas Como verán ¿Cuál es la regla general En cuanto al efecto De las notificaciones? El artículo 106 dice Las notificaciones Surden efectos Desde el día Avis siguiente Al de su recepción Entregado de depósitos Según cede del caso Eso ya lo hemos visto En diapositivas anteriores Hay una regla especial Para las notificaciones Electrónicas En el inciso B Del artículo 104 Y es que Tratándose De correo electrónico U otro medio Aprobado Por su nado De tribunal Que permita La transmisión O puesta Disposición De un mensaje De datos O documentos La notificación Se considerará Efectuada Al día Avis siguiente A la fecha Del depósito Del mensaje De datos O documentos Y eso ya lo advertimos Hace poco ¿No? La notificación Se considera Efectuada Al día Avis siguiente A la fecha Del depósito Del mensaje Y si se considera Efectuada Al día Así Al día Avis siguiente Es lógico Que en la aplicación De artículo 106 Debería ser Debería surtir Sus efectos Al día Avis Subsiguiente De la fecha Del depósito ¿Correcto? ¿No? Asemejándose Un poco El procedimiento Que el Poder Judicial Ya tiene Regularizado Sin embargo Al momento De reglamentar Esta forma De notificación Tanto La Asunción Como el Tribunal Fiscal Han señalado Que la notificación Se considera Efectuada Y surta Efectos Al día Avis siguiente A la fecha Del depósito Del documento Lo cual es distinto A lo que indica El inciso B Del artículo 104 Está yendo Más allá De lo que dice El código tributario Porque En el caso De estas resoluciones Reglamentarias Los efectos De la notificación Electrónica Se computan Al día Avis siguiente Lo cual No está señalado En la regla Especial Contenida En el código Tributario ¿Qué importancia Puede tener Un día Un día Puede ser Importantísimo En el En el Transcurso De los plazos Un día Puede significar La diferencia Entre presentar Una reclamación Sin pago previo De resoluciones De determinación O encontrarse obligados O encontrarse obligados A efectuar Un pago O a financiar La deuda A efectos De que ésta Sea admitida Trámite Las consecuencias Patrimoniales Pueden ser Muy importantes ¿No? Ese es un tema Que creo yo Desde el punto De vista Genera Confusión Y eventualmente Podría ser Corregido A fin de Alinear La relación De los documentos Relacionados A la notificación Entonces pues Creo yo Que hay una diferencia Entre lo que dice La regla especial Y las normas Reglamentarias Que se han Generado Tanto en el Tribunal Fiscal Como en la SUD Vamos a ver Qué es la notificación Defectuosa Y la notificación Tácita La notificación Defectuosa Produce que Tanto el acto De notificación Como el acto Administrativo Notificado Sean inválidos Esa definición Está referida Estrictamente Al efecto De la notificación Es inválido El efecto De la notificación Porque como ya vimos Anteriormente El acto Administrativo Como tal Debidamente emitido Es válido Entonces Esta definición No se refiere A la validez En ese extremo ¿Ok? Adicionalmente Una notificación Defectuosa Impide la producción De efectos Curios Sin duda Sin duda Porque una notificación Defectuosa Será considerada Nula Entonces No surgirá El efecto Ni el acto De notificación Ni el acto Notificado ¿No? No generará Eficacia Asimismo Se considera Que hay notificación Táxica Si el leedor Efectúa Cualquier acto O gestión Que demuestre Suponga Su conocimiento Considerando Como fecha De notificación Aquella Que se realice Tal acto O gestión Pero mucho cuidado También hay que tener Mucho cuidado En leer Y aplicar Esta disposición Porque no cualquier acto Que se realice En relación A un acto Que ha sido Indebidamente Notificado O no notificado Puede generar La notificación Táxica Veamos los siguientes Ejemplos Por ejemplo Si se presenta Un recurso De reclamación Respecto de una Resolución De multa Que no ha sido Notificada Se entiende Efectuar La notificación Táxica En la fecha De presentación Del recurso Si se presenta Un recurso De reclamación Contra una Resolución De multa Tengo que tener Conocimiento De cuál es La multa Y las razones Por las cuales Se ha impuesto Eso evidencia ¿Por qué? Porque las reclamaciones Tienen que ser motivadas Uno no se puede No puede decir Oye, reclamó La multa Y dejarlo ahí Hay que motivarlo Y esa motivación Supone el conocimiento Del contenido En ese caso Pues El Tribunal Fiscal De la vida Con claridad Que se entiende Debidamente Generada La notificación Táxica No obstante La realización De actos Destinados A tomar Conocimiento Del contenido De las resoluciones No puede considerar Para tener Al deudor Tributario Como notificado En forma tácita Hay un error De redacción Ahí En forma tácita Es lo que quiere decirse Y esto es correcto Porque puede que yo Conozca Me entere A través de terceros O de alguna publicación Por ejemplo El número De una resolución De determinación Y solicite A la administración Que me la notifique O que me la entreguen En copia Esa solicitud No puede suponerse Una notificación Tácita No puede surgir Efecto de notificación Tácita Porque al momento Que solicito Que me informen Sobre ese acto No tengo conocimiento De su contenido Solamente del número Y si se pretendiera Considerar que he sido Notificado tácitamente Solamente por haber Invocado Que me den copiar Un acto Cuyo contenido No conozco Se estaría vulnerando Mi derecho O entonces Hay notificación Tácita Cuando los actos Que realiza El deudor Evidencian Que conoce El contenido El alcance Del acto administrativo De que se trata ¿Ok? Tendamos cuidado En eso Vamos a poner un ejemplo Casi para terminar El tema de las notificaciones Muy gráfico Que encuentra Normalmente Uno cita En el tribunal Fista Sus resoluciones Para evidenciar Demostrar O explicar Cómo se deben Interpretar Las normas tributarias Cómo se deben Aplicar Pero hay casos También en que Lamentablemente Las resoluciones Del tribunal fiscal Nos dicen Cómo no hacer Las cosas Este es un acto De ellos Fíjense En este caso El contribuyente En el año En el año 2004 Específicamente En el mes de febrero Inició Un proceso Concursal Ordinario En ese momento El contribuyente Tenía deuda Tributaria Impugnada Por lo tanto Tenía que Considerarse Como deuda Contingente A la fecha De aprobación Del plan De reestructuración Por lo tanto Esa deuda No podría Incorporarse En los cronogramas De pago De la empresa En reestructuración Sino que Tenía que Tenía que mantenerse Como contingente De modo que Una vez que se resolvieran Los recursos Contenciosos Relacionados A estas Deudas Y quedaran firmes Entonces La administración Tributaria Como acreedor Tendría que solicitar Solicitar a la Junta Que incorpore Ya no como contingente Sino como exigible Esa deuda A los cronogramas De pago Del plan De reestructuración De esa forma Se evidencia Ahí Una coincidencia Como ilvanan Correctamente Las normas Concursales Y las tributarias Porque al incorporarse La deuda Que inicialmente Era contingente En los cronogramas Como de lo exigible Entonces En cada oportunidad Que se efectúa Un pago mensual Del cronograma Se interrumpe La prescripción Por pago voluntario No es toda la deuda Pero es una partecita Relacionada A aquella deuda Y entonces Se interrumpe La prescripción Hasta que termine De darse las cuotas Nunca prescribe Esa deuda Está resguardado El derecho De la tenedora Sin embargo En este caso Meses después De que se aprobó El plan De reestructuración La administración Notificó Los actos Que resolvían Las controversias De la deuda contingente Y estos actos Quedaron firmes Ok En ese momento Entonces Correspondía A la administración Solicitar A la junta Que reconociera Esa deuda Y la incorporara En los cronogramas Para que fuera Pagándose Pero eso no sucedió Y once años después El contribuyente Solicitó La prescripción De la acción Para cobrar Dicha deuda Porque no habiéndola Incorporado No se efectuó Ni un pago Respecto de ella Y en consecuencia Después de once años Había prescrito En mayo de 2015 La administración Declaró infundada La solicitud De prescripción No sé si ustedes Han visto A veces la administración Emite unas resoluciones Que son Formatos preimpresos Donde simplemente Declaró infundada Con un anexo Sin hacer ningún Detalle técnico Pero ese fue el caso Se declaró infundada La solicitud Y el contribuyente Apeló Advertía la administración De su error Uy Que nos ha pasado Once años Y esto no lo hemos Comunicado a la junta Hizo la comunicación Al Indecopy Para que se En ese momento Para que se Reconocieran Esos pagos Dentro de los cronogramas Y el Indecopy Rechazó Esa solicitud No Dijo que no ¿Sabes por qué? Porque esas notificaciones Están más formuladas Y son nulas Porque no se ha precisado En el acuse de recibo Cuál fue la persona Con que se entendió La referida de diligencia Ni nombre Ni DNI De la persona Que recibió Las notificaciones A pesar de que El acuse de recibo Tenía el sello De recepción De la compañía ¿Ok? Entonces Para Indecopy Esas resoluciones No habían sido Debidamente notificadas Y en consecuencia No se podrían incorporar Esas deudas Porque todavía No habían quedado firmes La SUNAT Y eso es increíble En el mismo mes La SUNAT Toma Esa definición Esa conclusión De Indecopy Y vuelve a notificar Los actos administrativos Que resolvieron Las controversias Los cuales Fueron notificados Inicialmente En septiembre De 2004 11 años 11 años después La SUNAT Hábilmente Según ellos Efectúa La nueva notificación Y el contribuyente Inmediatamente Interpone Una apelación De esas nuevas Resoluciones Que en realidad No eran las nuevas No son las mismas Desde 2004 Pero cuestiona Únicamente El segundo acto De notificación Diciendo que eso No puede ser Ya habían sido Notificados Tanto así Que incluso En febrero De 2015 Se había presentado Una solicitud De prescripción Yo ya conocía De esos actos Administrativos ¿Cómo me dice ahora Que no habían sido Notificados? El tribunal fiscal En el mes de diciembre Declara nulo El concesorio De esa apelación Y remite A la SUNAT Los expedientes Para que se pronuncie Sobre la fecha De la notificación El tribunal fiscal Se las da a las manos Y dice Oye, ¿sabes qué? Acá no hay temas De fondo que analizar Tú estás diciendo Que estas notificaciones Han sido notificadas Antes Que diga la SUNAT Pues La SUNAT recibe La notificación Y en abril del 2006 16 Mediante Esquelas Declara nulas Las segundas notificaciones Y Válidas Las primeras Recordemos Que las segundas Notificaciones Fueron efectuadas Por quien de COPI Dijo que estaban Más las primeras Asombrosamente En agosto De 2018 El tribunal fiscal Resolvió la apelación Contra la solicitud Denegatoria De prescripción Y declaró Válidas Las segundas notificaciones Fíjense Declaró Válidas Las segundas Notificaciones Y yo me pregunto Como primera observación Acá ¿Acaso no hubo Notificación Tásica En febrero de 2015 Cuando se solicitó La prescripción De la acción Para cobrar la deuda Donde yo Donde yo Justifiqué Las razones Por las cuales Consideraba Que al no haberse Impugnado Las resoluciones Que resolvieron Los contenciosos De septiembre De 2004 Y habiendo Y habiendo quedado Firme Transcurrió El plazo Otra observación Que me llama Mucho la atención Acá ¿Es posible Que tan Fácilmente La administración Tome Como vinculante O válido Un pronunciamiento De una entidad De un acto Que es dictado Fuera del procedimiento De consejo tributario Y acá Me parece Incluso Un poco gracioso Ver como Cuando le conviene Con tanta facilidad La administración Toma como suyo Una decisión Que no se emite Dentro del procedimiento Y cuando no le conviene Se esfuerza En desconocer El carácter Vinculante De los De las resoluciones Judiciales Que emite La justicia suprema Y que emite El tribunal Constitucional Algo ahí No está andando bien Por último Me pregunto ¿Puede la administración Beneficiarse Por su propio error Y ganar Once años Que impune Su falta De accionar Un caso Muy interesante Que ustedes Pueden dejar Reyes a la resolución Del tribunal fiscal Miren lo que dice La corte suprema Trae en esta casación Sobre el error De la administración Tributaria La administración Tributaria No puede beneficiarse A sí misma Por su propio error En la notificación De inicio De la fiscalización Hacia la parte demandante Y así mantener En suspenso El plazo Prescriptorio Por más de cuatro años No es lógico Me parece que Ya sea perfectamente Aplicable Al caso Que les he narrado Y creo Y me parece Que con esto Terminamos El tópico De notificaciones Estamos un poco Abasados Ahora Voy a correr Un poco En este tema De los medios De prueba Para que Podamos Revisarlo A satisfacción De todos Son definiciones En este caso Una Hemoroburbina Según la cual La actuación De medios Probatorios Consiste en el conjunto De actos Realizados Para trasladar Hacia el expediente Los distintos elementos De convicción Producidos por los medios Probatorios Sobre los hechos Investigados Y el código Procesal civil Señala que Salvo de disposición Legal diferente La carga de probar Corresponde A quien afirma Los hechos Que configuran Su pretensión Y acá hay En la definición De Morón Un aspecto Muy importante Que es la actuación Cuando se considera Que un medio Probatorio Ha sido actuado Un medio Probatorio Es actuado Cuando es incorporado En la decisión La decisión Se ve influida Por el contenido De ese medio ¿Cómo se valoran Los medios Probatorios? Como les dije La actuación Supone Incorporar En el análisis De fondo El contenido En el medio Probatorio Esos medios Probatorios Tienen que ser Valorados En forma conjunta Y razonada No se puede tomar Una decisión Sobre la base De un solo Medio probatorio Cuando el expediente Contiene cuatro o cinco Tienen que analizarse En su conjunto En forma razonada Y de manera que pueda Obtenerse Una resolución Fundada En derecho Esa es La forma Como se debe Malurar Los medios Probatorios En el código Tributario Del artículo 125 Tenemos Como medios Probatorios Aceptados Los documentos Que son los Escritos Que sirven Para acreditar Hechos De distintas naturalezas Invocados Como pretensión Del contribuyente Estos documentos No solamente Están constituidos Por el papel También podemos Incorporar Dentro de ellos Las grabaciones De audio O video Que Que se pueden Incorporar Como un medio De prueba En el procedimiento No solamente El papel Entonces Es Lo que se conoce Como documentos En el procedimiento Tributario También están Las pericias Que son aquellos Dictámenes Que contienen Opiniones técnicas Especializadas Sobre determinado Aspecto Que puede ser Científico Tecnológico Industrial Artesanal Me vienen a la mente Por ejemplo Las pericias Que puede presentar Un contribuyente Cuando la administración Le cuestiona Las mermas Las mermas En su proceso Productivo Cuando la administración Considera insuficiente El sustento Entonces El contribuyente Puede recorrir A un dictamen De un especialista Que Trae fuerza En su posición También Me viene a la mente El caso De una empresa Farmacéutica Que fue fiscalizada Por la Suna En el año 2009 Y la administración Tributaria Le cuestionó Las notas Las notas De crédito Que emitió En muchos casos A sus clientes A sus proveedores Perdón Entonces La empresa Farmacéutica Justificaba La emisión De notas De crédito En descuentos En descuentos Que habían tenido Que realizar Al renegociar Los contratos Debido A la terrible Crisis Que enfrentó El sector En el año 2009 Como consecuencia De la crisis mundial Para esos efectos Se contrató A una compañía Especializada Que efectuó Dar un análisis Económico Y cultural Y sustentara Las razones Por qué En el año 2009 Fue necesario Renegociar Los contratos Y para no perder Los negocios Tuvieron que Efectuarse Descuentos Que se materializaron En notas De crédito Admitidas Por el contribuyente Un caso Otro caso De pericia Y finalmente Están las inspecciones Son las que Pueden ser Ordenadas Por los órganos Encargados De resolver Ya sea La asumna O el tribunal fiscal Que Puede incluir La participación De terceros Para corroborar En la práctica En los hechos Un hecho Un evento Una situación Que es necesario Dilucidar Para la resolución De esta controversia Como les dije Los medios probatorios Si hubieran Todos estos En un solo expediente Tendrían que ser Analizados En forma conjunta Adicionalmente El artículo 129 Código Tributario Establece La obligación De la administración De Considerarlos En su análisis Conjuntamente Con las manifestaciones A fin de Llegar a la Verdad material Esto no le da A las manifestaciones Es el carácter De prueba Ojo No se confundan Es simplemente Un elemento Adicional Que es obligatorio Tener en cuenta Al momento De analizar Integralmente A las pruebas A los medios probatorios Autorizados Por el Código Tributario Y entonces El valor De las notificaciones Es relativo No pueden Por sí mismas Ser Acreditadoras O pruebas Suficientes De nada El Tribunal Fiscal Lo deja claro En esta resolución La sola manifestación Del emisor De la factura Reparada No basta Para conocer La realidad De las operaciones Más aún Cuando en el recurrente Apresentada Una serie De documentos A efectos De demostrar La fehaciencia De la adquisición Que efectuó Según este caso Está relacionado Sin duda A un preparo Por las operaciones No reales Donde le hace Una fundamenta El reparo En que Oye Tu proveedor Dice que nunca Te vendió No es suficiente Una sola manifestación Es insuficiente Más aún Cuando el sujeto Fiscalizado Está ofreciendo Documentación Que le permite A la isla Que si se llevó a cabo La operación ¿Ok? Vamos a los plazos De ofrecimiento De los medios De prueba Dentro del Procedimiento Concesivo Tributario En plazo Regular Tiene las siguientes Normas En principio Se puede presentar Pruebas Al momento de presentar Los recursos Ya sea de Reclamación O apelación Efectuada La presentación De estos recursos El código Tributario Establece Un plazo Probatorio De hasta 30 días Dentro del cual El contribuyente Puede ofrecer Otros medios Probatorios A fin de Fortalecer Robustecer Su posición Este plazo Sin embargo Tiene variantes En el caso De fiscalizaciones De valores Que han sido Reclamados O apelados Y cuyo origen Tiene que ver Una fiscalización De precios De transferencia En plazo Probatorio De 45 días O si tienen Que ver La acotación Con el resultado De una De la aplicación De una Sanción De cierre Comiso Interráfico Temporal De vehículos O otras De ese tipo El plazo Probatorio Se reduce Solo a 5 días La regla Es que se pueden Ofrecer medios Probatorios Distintos A los ofrecidos En la fiscalización Siempre que no Hayan sido solicitados En forma expresa Durante la fiscalización O que se pueda Acreditar Que no pudieron Ser ofrecidos En dicho Procedimiento Me viene a la cabeza El caso De una empresa Que efectúa Los pagos A sus proveedores A través De un producto Que se llama Pagos masivos Que el BMW Ofrece A través De un planillón Que envía El contribuyente Al banco Que dice Quiero que Programes El pago A estos 50 o 100 Proveedores La suma total Por pagar Es de 800 mil Soles Toma la transferencia Lo que tiene El contribuyente Es la transferencia Efectuada Al banco Pero no tiene Los documentos Que acreditan Las transferencias Que el banco Efectúa Por orden Del contribuyente A cada uno De los proveedores En ese caso Esa solicitud De información Toma mucho tiempo Lo hemos visto En la práctica ¿Cómo puedo Acreditar yo? ¿Cómo puedo Presentar yo Esa prueba Si no la presenté En la fiscalización? En la fiscalización Puedo haber iniciado El trámite Y puedo demostrar A través de una carta Dirigida al banco Que no pude Físicamente Me había impedido Que en el plazo De fiscalización Tuvieran la información Al mano Esa información Justificada De ese modo Podría Incorporarse Dentro de los 30 días Como una prueba Adicional Y la excepción Es que se pueden Presentar medios Probatorios Que si fueron Solicitados En forma expresa En la fiscalización O en la etapa De reclamación Siempre que se cumplan Los requisitos Que establecen Los artículos 141 Y 148 Y 148 Del código Tributario Que en unos minutos Vamos a revisar Fíjese La importancia Del plazo Probatorio Porque es importante En el respeto Del plazo Probatorio De los 30 días Que establece El código Tributario Porque antes De ese plazo La administración No puede resolver Por el fondo Un recurso Aunque tenga La respuesta De la sola lectura Del recurso De reclamación No puede resolverlo Porque es una garantía Del contribuyente Aun cuando no hay plazo En el propio expediente De reclamación No presente Ninguna prueba Tiene 30 días Para incorporar pruebas A su procedimiento Y esos 30 días Deben ser respetados Por el contribuyente Bajo sanción De nulidad En este caso Particular No se trataba De una apelación De puro derecho Ojo En una apelación De puro derecho Podría haber Una discusión Solamente Sobre conceptos Sobre conceptos No pruebas Sino solamente Sobre la aplicación Del derecho Ahí no es necesario Esperar el plazo Probatorio Y se puede resolver Directamente Y tampoco Se declaró Fundada Fundada la reclamación Ok En este caso Si no Si se hubiera Declarado Fundada la reclamación No habría Ningún problema Porque Yo puedo Irrespetar En el plazo Probatorio Siempre Que beneficia El contribuyente Si al quinto Día Le presentaba La reclamación Digo Ah Este pata Tiene razón Puedo sacar La resolución Resolviendo El caso A favor De él En ese caso No lo estoy Perjudicando Porque Porque el plazo Probatorio Ya no le Resulta Necesario Para el Resguardo De su Derecho Medio Probatorio Solicitado Por la Administración En el Procedimiento Tributario También la Administración Puede pedir Medio Probatorio A fin De resolver Si entiende Que algo Falta Puede hacerlo Puede pedirle Contribuyente Con un plazo Mínimo De dos Días Que presente Determinada Información Y acá Acá Este El tribunal Fiscal Confirma Una resolución Atendiendo Que la Zonada Actuvo Correctamente Al no Meritar Las pruebas Presentadas Por el Recurrente En la Reclamación Por Haberlas Presentado Fuera Del plazo Que se le había Otorgado En buena Cuenta Durante El procedimiento De reclamación La Administración Consideró Que faltaban Algunos Elementos Para Formar Convicción Y Efectuó Un Requerimiento De fondo Al Contribuyente El cual No fue Atendido Dentro Del plazo Pero Si después Se presentaron Las pruebas Pero Ya había Vencido El plazo En este Caso El tribunal Fiscal Es bien Legalista Y admite Que Vencido El plazo Ya no Te corresponde El derecho A que Esas pruebas Sean Actuadas Pero Quedan Pregunto Y El principio De verdad Material Este Caso Me Recuerda Mucho A que Hace Muchos Años Cuando Yo era Resolutor En los Años Noventas Cuando Cuando Un Contribuyente Presentaba Un recurso De reclamación Fuera De plazo O Teniendo Vicios Sustanables Se le Otorgaba Se le emitía Un requerimiento De admisibilidad Otorgándole 15 días Hábiles Para que Cumpliera Con Sustanar El vicio Omitido En ocasiones El contribuyente Se demoraba Más De 15 Días En 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 Efectuar El sustento Correspondiente Pero En la Medida Que A la Fecha En que Presidente El sustento No Se había Emitido La resolución Que resolvía La Reclamación Declarando Inadmisible Entonces En principio Del derecho Del contribuyente Y De los principios Del derecho Administrativo Que tienen que ver Con la Búsqueda De la verdad Material Simplicidad Celeridad Igual serán Admitidos No se declara Inadmisible La Reclamación Y se resolvía Por el fondo Eso cambió Y hace algunos años Ahora El tribunal fiscal Aunque se presenten Las pruebas Antes de emitir La resolución Y después De los 15 días Otorgado En el requerimiento Declara Confirma La declaratoria Inadmisibilidad Ese extremo Formalismo A veces Afecta El principio De verdad Material En todo caso Es una discusión Que tendría que Ilucidarse En sede judicial Y aquí están Los requisitos Para presentar pruebas Temporáneas De acuerdo Al artículo 41 Para reclamaciones Y artículo 148 Para apelaciones Como les decía Solo son admisibles En estas instancias Si estos Medios Provatorios No fueron solicitados En forma expresa En la fiscalización O en la instancia De reclamación Pero si podrán Admitirse En primer lugar Si se prueba Que la omisión No se produjo Por causa Del contribuyente O se paga O se paga La deuda Relacionada A las pruebas Adicionales Que se están Ofreciendo O se otorga Una carta Afianza Por el importe Correspondiente Esta exigencia De acreditar El pago O afianzar La deuda Ya no se aplica El día de hoy Cuando los valores Reclamados No contienen Deudas Y eso No genera Ninguna Ninguna Situación Porque Evidentemente Si no hay Una deuda Si estoy Reclamando Reparos Contenidos En resoluciones De determinación Que solamente Han movido Misaltos Y no han generado Una deuda Por pagar Entonces No hay Forma No tiene sentido Pedir Al contribuyente Que efectúe Un pago Para que sean Admitidas Dichas pruebas Ya el decreto Legislativo 1421 Del 2018 Permite que En caso Que los valores No contengan Deudas Entonces Se puedan Admitir Pruebas Estemporáneas Sin ninguna Limitación En caso Suceda Una circunstancia En donde Para acreditar Para que se Admita a trámite Una prueba Extemporánea Presentada En reclamos Yo necesito Afianzar A través De una Carta Afianza La Admisibilidad De estas pruebas Y el código Tributario Dice que Si se resuelve Negativamente La reclamación Para que El tribunal Fiscal En distancia De apelación Pueda ver Esas pruebas Yo tengo que Mantener Renovando Las cartas Fianzas Lo cual Tampoco me parece Correcto Porque La condición Del ofrecimiento De cartas Fianzas Sirve Para que Se analice Por el fondo La prueba Nueva La prueba Extemporánea Y si En la resolución De la Asunada Que resuelve La reclamación Ya existe Un análisis De a fondo De esa prueba Y yo apelo Esa resolución En tiempo Oportuno Entonces No tendría Razón Ya el tribunal Fiscal O la Asunada De exigir Que se renueve La carta Fianza Inicialmente Porque Los nuevos Elementos probatorios Ya forman parte Del corazón Del contenido Del acto Regiurrido Pero bueno Son cosas Que están En la norma De esa forma Y no se pueden Modificar Por la Antes Antes del Ecto Legislativo 1421 Que como les dije Fue emitido En el 2018 Se exigía Para que se Admitieran A trámite De las pruebas Extemporáneas El pago O el Afianciamiento O que se acredite Que no fueron Presentadas Que no pudieron Presentarse En distancia Correspondiente Ok A través De esta resolución Entre uno fiscal Y otras Que se Emitieron En esos Tiempos Se indicó Que cuando Los valores No tuvieran Deuda Entonces No aplicaba La primera Excepción Que tiene que ver Con el pago De la deuda Para emitir Para que se Admitan a trámite Las pruebas Nuevas Sino que Era excluyente Y en ese caso Solamente Se tendría Que acreditar Que no Se pudieron Presentar Tales pruebas En la distancia Correspondiente En la fiscalización O en la reclamación Entonces Desde mi punto De vista Acá Se cortó El derecho Al contribuyente A poder Presentar Esas pruebas Porque Al no Existir Una deuda No haberse Emitido Con deuda No tenía Por qué Exigirse Un pago Pero Felizmente Con el 1421 Eso quedó Aclarado Cuando el requerimiento Fue formulado De forma genérica No resulta De aplicación La limitación Del artículo 141 Y 148 Recordemos Que Las medios Probatorios Extemporáneos Solamente Pueden Presentarse Si No han sido Solicitados En forma Expresa En distancia De fiscalización O de reclamación Si fueron Solicitados De forma Expresa No se Admiten Salvo Que se Cumplan Los requisitos Y condiciones Si solamente Se efectuaron Requerimientos Genéricos Proporcioname Todos los Documentos Necesarios Para justificar Tu provisión De coraza Dubosa Por ejemplo O para justificar La deducción Del gasto Con este proveedor Y no se Especifica Nada Entonces No se Está solicitando En forma Expresa Ningún Medio Probatorio En ese Caso Yo podría Presentar Cualquier Medio Probatorio Que se Me Ocurra En las Instancias Posteriores ¿Ok? Medios Probatorios Presentados Una vez Vencido El plazo De requerimiento Del artículo 65 Del código Tributario Como ustedes Saben El artículo 65 Del código Tributario Es el último Requerimiento Debería Ser el último Requerimiento Que se Emite Previo A la Emisión De los Valores Así lo Dice El mismo Artículo 65 Previo De la Notificación O emisión De la Resolución De De Multa La Administración Podrá 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 Poner En Conocimiento Al Contribuyente De los Resultados De Actividad Fiscalizadora A través De Artículos De Un Requerimiento Adicional Ese Requerimiento Ya no Formula Reparo Solamente Contiene El Resumen De Lo Que fue La Fiscalización Lo Que Sostiene Algunos Es Que En la Medida Que Al Cierra El Vencimiento Requerimiento 75 Aún No Terminado La Fiscalización Que Solo Termina Con La Notificación De Los Valores En Ese lapso Yo Puedo Presentar Otros Medios Probatorios Que Si bien No Van a ser Analizados En la Fiscalización No El Problema Es Una Disposición Del Artículo 75 Del Código Tributario Deberían Ser Evaluadas En La Instancia De Reclamaciones Porque Fueron Presentados Dentro De La Fiscalización No Estante Ya El Tribunal Cerró Filas Y Establece Que La Restricción Está Relacionada Al Vencimiento De Plazos Para La Restación De Documentos Que Es Muy Estricta Y Es Tiene Carácter Concluyente O De Preclusión En El Caso De Los Plazos Otorgados Por El Artículo 75 Del Código Tributario Hay Una Discusión Ahí Que Por Ahora Se Decanta Por El Segundo Punto Que Les He Comentado Y También Está El Caso De Los Medios Probatorios Solicitados De oficio Luego De Vencido El Plazo De requerimiento del Artículo 75 Código Tributario En esta resolución y en otras El Tribunal ha llegado a la conclusión de que incluso después de notificado y vencido el plazo del artículo 75 del Código Tributario es posible emitir otros requerimientos lo cual para mí o al menos antes de conocer estas resoluciones me parecía inaudito la ley es clara el código es claro antes de notificar los valores yo puedo poner un artículo un requerimiento artículo 25 para dar a conocer los resultados de mi labor que ya terminó sin embargo el Tribunal Fiscal ha admitido ahora la posibilidad de emitir nuevos requerimientos con posterioridad al cierre del requerimiento 75 lo cual a mí me parece una vulneración de los derechos del contribuyente admitida esta posibilidad entonces es posible que el Tribunal Fiscal en sus nuevos requerimientos pida la actuación de unos probatorios y deban ser proporcionados por el contribuyente me parece que no es lo que se quiere en un Estado de derecho en un Estado constitucional que busca preservar garantizar en todo caso garantizar el equilibrio entre el poder fiscal entre el poder del Estado materializado en los órganos de la administración tributaria encargadas de administrar los tributos y del contribuyente que en este caso se encuentra frente a una manifiesta indefensión eso es todo señores les agradezco mucho la atención espero que les haya parecido interesante mi exposición y quedo atento a las preguntas que tuvieran a bien formular muchas gracias muchas gracias martín muchas gracias martín por la exposición tenemos algunas preguntas sobre lo que tú has disertado ahora con nosotros la primera está vinculada a un tema que tú has expuesto y que finalmente sí ha causado digamos alguna preocupación por los que nos han atendido dentro del congreso que es precisamente esa posible discordancia que existe entre el código tributario y lo que vendría a ser la resolución de superintendencia 014 2008 que es el tratamiento vinculado a la notificación electrónica y básicamente la pregunta era si es que no debemos interpretar esa resolución de superintendencia alineados digamos a a lo señalado por el código tributario más allá de ver una discordancia porque la resolución de superintendencia lo que habla es de acto de notificación no del acto administrativo entonces lo que entendería digamos la persona que nos ha escrito es que se está refiriendo al acto de notificación que surte efectos al día siguiente del depósito y el acto de notificación es un digamos un acto procesal independiente distinto al acto notificado con lo cual si damos esa lectura a esta resolución de superintendencia tendríamos que estaría alineándose a la posición del código porque si el acto de notificación se transcurre el día siguiente el efecto del acto administrativo sería al día siguiente de producir el acto de notificación entonces no sé si compartes esa lectura o ha habido un caso en concreto que finalmente podía haber se le había dado una situación distinta porque como tú dices es preocupante porque se quita un día y es un día del reclamo y es un día del periodo probatorio y discutir una inadmisibilidad es prácticamente perder un cliente así es sí sí entiendo la verdad todos los que trabajamos en el derecho sabemos que con frecuencia encontramos normas que tienen distintas formas de ser interpretadas usualmente en nuestra experiencia la administración tributaria tiende a ser más restrictiva en cuanto a la interpretación de las normas y el contribuyente más abierto porque evidentemente busca lo que más le conviene sin embargo entiendo el punto me parece muy interesante efectivamente indica la citada notificación se considera efectuada y surte efectos pero como notificación como acto de notificación pero la técnica que usa el código tributario este no 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 relaciona los efectos al acto de notificación sino a la eficacia de los actos administrativos de las resoluciones que se notifican me parece que esa situación es la que podría generar una eventual discusión en un caso concreto espero que no se presente ¿no? en todo caso este es válida la observación del consultante está abierta la cancha para que los jugadores puedan seguir discutiendo al respecto gracias por la pregunta otra pregunta está vinculada a lo que no dice exactamente es la administración tributaria notifica de forma electrónica un día domingo inhábil surte efectos al día siguiente es decir el lunes o martes o sea ya se pone en ese plan que podía ser cualquier lado de interpretaciones si fuese lunes el administrador estaría en desventaja ya que el domingo no tendría conocimiento de la notificación por seminario ok la verdad es que no sé si yo creo que habría que hacer una estadística de cuánta gente revisa su buzón electrónico todos los días para tomar conocimiento en el mismo día que se efectúa el depósito del buzón de la notificación ¿no? en la teoría primera según la cual el cómputo mejor dicho que se considera correctamente notificado y surte efecto a la notificación al día siguiente digamos que el domingo el lunes todavía no habría corrido ni un plazo ¿no? entonces no habría ningún problema para el contribuyente no lo perjudicaría porque recién en parte comenzarían a correr si se considera más bien que la notificación está bien efectuada el día inagil y comienza a computarse plazo a partir del lunes podría haber pues alguna alguna discusión algún perjuicio para el que no le dio la resolución el domingo pero sería el mismo perjuicio que tendría aquel que habiendo sido recibido el depósito de su notificación el martes o miércoles recién abrió el buzón el miércoles o jueves no sé si me dejo entender no lo no veo una contraversión una contraversión al hecho de recibir o efectuar notificaciones en día inábil o no digamos un poco un poco a través de la segunda pero perdí al lorrio ayuda a fallar ahora sí te escucho por favor preferimos un poco el doctor Moreno disculpen la verdad estas son las producciones en vivo hay un una disculpen a ver hay un hay un ruido que es es igual disculpen creo que están escuchando el ruido que es es inmanejable por por un vecino no 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 puedo controlar eso este bueno la segunda pregunta o las las siguientes preguntas eran vinculadas ya con los medios probatorios en cuanto en cuanto a los medios probatorios hay una hay un tema relacionado a lo que vendría a ser las pruebas de oficio en cuanto a las pruebas de oficio lo que digamos dentro de lo que vendría a ser la la experiencia que que también este surgen en los procesos es que no tiene digamos los los límites preclusorios que tienen una un medio probatorio normal porque finalmente podría podría realizarse en cualquier momento ya dado que las precusiones están pensadas para los contribuyentes entonces y sobre y sobre eso este considera la pregunta es considera que efectivamente esa es una aproximación correcta es decir las pruebas de oficio que estarían destinadas a digamos cuyo espíritu es encontrar la verdad material deberían uno deberían promoverse y dos este tendrían la los límites probatorios este que este se establece para las las preclusiones que se establece para las pruebas digamos que que están a cargo de contribuyente yo creo que que cualquier medio probatorio que se actúe en el procedimiento contribuyente tributario eh tiende a lograr la la verdad material y en ese escenario eh me parece que efectivamente eh la administración no no tiene las limitaciones que los contribuyentes tienen para para ordenar pruebas de oficio y en principio me parece saludable porque eh digamos que el órgano encargado de resolver que puede solicitarle al contribuyente pruebas adicionales no no normalmente la prueba adicional tiene como objeto eh conseguir eh la verdad material de los hechos y eso es positivo ¿no? eh quizá y recordemos que la evaluación del expediente por el fondo jamás se efectúa entre los 30 días de presentador de recursos entonces si se limita la administración a ese mismo plazo probablemente haya situaciones en las que eh ella misma se viera imposibilitada de solicitar una prueba que que le facilite la vida al contribuyente o que o que le o que le no al contrario lo beneficie recordemos también que eh si hay un supuesto en el que el contribuyente puede presentar medios probatorios después del plazo de 30 días y es cuando al momento de resolver en primera instancia por ejemplo se abordó un nuevo tema que no había estado eh eh abordado ni en la fiscalización ¿no? se tomaron nuevos elementos nuevas nuevas situaciones eh en ese caso el contribuyente podría presentar en la etapa siguiente pruebas adicionales que no tengan que incluso después de presentadas sin que sin que sin que sea necesario eh acreditar el pago previo ni a financiar la deuda porque provienen de una situación nueva que se actuó se analizó en ya en la etapa resolutiva pero volviendo a la pregunta en sí me parece que 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 es mejor eh dejar la posibilidad abierta de que la administración pueda solicitar eh nuevas pruebas de oficio hasta antes de resolver la resolución eh en la la impugnación ok gracias martín y hay dos eh dos preguntas adicionales una primera una primera pregunta muy interesante es eh qué pasa con estas pruebas que digamos que que son elaboradas y son precisamente por la relación comercial en un idioma distinto al idioma español eh cuál es la formalidad de introducirlas al expediente para que realmente no tener ningún problema en cuanto solicitación probatoria ¿no? eh documentos contratos en inglés ¿no? por ejemplo claro en un mundo globalizado no debería haber ningún tipo de observación ¿no? eh la la documentación comercial se emite en el idioma de del país que que la escribe que la redacta ¿no? sin embargo todavía nuestra legislación eh contempla en beneficio del resolutor en beneficio de la administración pública la exigencia de que existan traducciones y que esta sea por un por un traductor certificado para que pueda introducirse en el expediente eh lo he visto en 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 resoluciones en requerimientos y en resoluciones de la administración ¿no? que ante la ausencia de la traducción oficial entonces ese medio probablemente porque no lo entiende el el resolutor no es evaluado en el fondo eso me parece que que no es adecuado en búsqueda de la verdad material la administración en todo caso debería tener sus propios mecanismos para eh saltar este obstáculo y no perjudicar al contribuyente con sobrecostos y temas que que en realidad no deberían ser un obstáculo para acceder a la justicia muchas gracias Martín y otra y otra y otra pregunta que es este que es algo que ocurre normalmente ¿no? que es en el caso de los informes legales o informes técnicos ¿no? entonces en las cuales este por ejemplo nuestra nuestra materia digamos la materia tributaria en muchas controversias se vinculan con este otros expertices que del derecho constitucional del derecho financiero en el cual se requieren a ciertos expertos para finalmente fundamentar de una mejor manera la posición adoptada por el especialista tributaria entonces y ahí viene digamos la la disyuntiva y una disyuntiva que es clave es si lo trato como prueba o no lo trato como prueba porque digamos para lograr este propósito de la opinión de un experto en muchas ocasiones puede ser que los 30 días queden cortos o diminutos entonces estas opiniones de expertos calificarían o no como un medio probatorio serían tratados como una pericia o son opiniones técnicas que distan mucho de ser un medio de prueba pericial bueno yo creo que en principio tiene la naturaleza de pericia porque es un pronunciamiento técnico especializado sobre alguna materia efectivamente en determinadas circunstancias la obtención de una de un informe de esta naturaleza puede ser el plazo que yo tengo para ofrecer medios probatorios y estoy en un problema tendría que pagar o afianzar para que se admita esa prueba y sea analizada por el fondo y eventualmente en esas circunstancias no queda más que incorporarlo como una referencia y no como una prueba que al formar parte del contenido argumentativo en mi reclamación debería comprender un pronunciamiento sobre el fondo por parte de la contraparte creo que la diferencia entre una y otra es que si logro presentarlo como medio probatorio la administración tendría que proporcionar un sustento equivalente para desconocer mi punto al ser una pericia sería una pericia de parte y la administración tendría que ofrecer un instrumento similar para desconocer mi punto en todo caso para cuestionarlo en cambio y solamente es argumentativo creo que en argumentos también la zona lo puede superar muchas gracias a partir le pido disculpas a ti y a toda la audiencia por estos impases técnicos que es producto de nuestra transmisión en vivo y la verdad muy contentos de que estés con nosotros y muchas gracias por la exposición por mi lado agradecer también a la audiencia muy agradecido Lorne otra vez gracias a ti gracias al CDTRI los felicito por este trabajo de difusión muy importante que están haciendo en los últimos tiempos me alegro de ser parte de haber sido invitado a esta exposición y le deparo los mejores éxitos en adelante un saludo a toda la audiencia a todos los que han estado hoy día acompañándonos y nuevamente mis mejores deseos de que estén bien sanos en salud y cuídense ustedes y cuídense su familia y que pasen un lindo fin de semana gracias agradecemos al doctor Mantilla Hidalgo por su ponencia y esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos finalmente informarles que a través de nuestras redes sociales estaremos compartiendo los requisitos para obtener las presentaciones de nuestros expositores y además poder participar en nuestros conversatorios que son exclusivos para los integrantes del centro el próximo sábado contaremos con la ponencia del doctor Renzo Chumacero Quiste quien abordará el tema situaciones especiales en la prescripción compensación y devoluciones muchas gracias por su participación en nuestro primer congreso los esperamos el próximo sábado que tengan un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!